hola qué tal aquí fue en more y estamos un día más con fórmula 1 2016 porque el 2017 no me lo he comprado y no sé si me lo compraré así que bueno carrera rápida vamos a hacer malasia pues si nos metemos en carrera rápida y mónaco no vamos a hacer así que le damos al cuadrado y nos buscamos malasia 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 aquí está el equipo pues malasia no tengo una idea es que no tengo ni idea la verdad no sé ni qué me quiero cogerme mercedes no ferrari ya hemos jugado williams podríamos pues sí pero pasó red bull sí pues no sé de verdad me podía coger arianto pero queremos hacer un poco más porque con un valor da igual nos cogemos el manor y a tomar por culo verdad puede ser río arianto ponemos el 25% en preferencias voy a cambiarlo porque estoy jugando en nivel demencial vamos a poner experto que es el que dejamos siempre creo no lo sé pero sí o sea no lo sé pero supongo que sí experto meteorología pues vamos a poner oficial dinámico como llueva la vamos a tener vídeo jueguecillo bueno espero que salga un vídeo guay porque llevo tiempo sin subir un vídeo de fórmula 1 intenté grabar un vídeo rápido de los grandes premios que me he subido y qué pasó pues que en el primero me choqué en el segundo me choqué en el tercero me choqué y dije a tomar por culo este vídeo se jode así que bueno dime que no llueve por favor vamos vale paso ya la estrategia de carrera y élita de estrategia pasamos ahora y duros y más y medio no hay no me deja con el otro no me deja ver el otro y no me deja ver el otro pues esto ya está círculo y ya comenzar carrera como vemos salimos los últimos así que ya no tenemos nada más que perder la salida la hemos hecho súper buena vamos a ir aquí por fuera y ahora por dentro y del 22 pasamos el 21 y del 21 al 20 hola 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 como se me va hola 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 y por qué se me hizo tanto madre mía este menor pero como derrapa esto qué ajuste me han tocado por ahí que yo no he tocado a ver ya llevo un coche malo imagínate perdiendo tiempo y saliéndote de la pista de esa manera pero si es que suena aves pino vale como veis ahí en las posiciones aparece un 21 a mi derecha eso es que el equipo quiere que quedemos el 21 o mejor qué necesitamos para hacer el 21 pues avanzar un puesto este coche suena aca raca de verdad avanzar un puesto nosotros nos vamos a poner en la meta de ganar 4 puestos o sea en vez del 22 pues acabar el 18 el 19 podemos hacerlo podemos hacerlo lo haremos pues ya lo veremos nada da todo el sol alante macho no se ve nada manual racing para que veáis el coche entre que corre poco y gira de pena tenemos el mejor coche de la parrilla pero a mí el volantazo este que me ha dado aquí no sé por qué fijaos tampoco ha sido tan fácil pillarles a ver si la dificultad lo hemos puesto mal y tenía que ser un nivel más o tal vez es porque se están intentando adelantar y están perdiendo el tiempo bueno en el minimapa me ha parecido ver el punto de nuestro compañero de equipo con unas 3 o sea no unas 3 unas 5 posiciones bueno, bueno, bueno aquí los últimos vamos así un poco de regufillo y tal nos vendría de cine Hamilton 1.40 vuelta rápida Raikkonen 1.40 vuelta rápida y ya estamos mira, 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 mira esto no se lo espera el aficionado esto no se lo espera el aficionado no le puedo pasar bueno, este cuidado 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 porque Arianto adelanta media posición dos posiciones y este Manor pero ya te ha adelantado, compañero y en una sola curva quizás dos ya hemos adelantado todas las posiciones que queríamos es increíble hemos adelantado a un Sauber a un Manor y a los dos Renault y ahora por delante tenemos el otro Sauber que estaría bien que le pasásemos y un Haas que puede ser el de Gutiérrez perfectamente de momento de momento la... lo que nos habíamos propuesto lo estamos consiguiendo lo siguiente que nos podemos proponer bueno pues adelantar a Erickson quizás ir a por Gutiérrez también podríamos hacerlo seguramente esté con DRS y por eso no le podamos pillar bueno, bueno ya sé por qué derrapa porque le damos mucho gas en plena salida de curva bueno, bueno esto se nos está poniendo la cosa fácil madre mía madre mía estoy rezando para no cometer ningún fallo madre mía que le estoy viendo la matrícula y eso que no tiene bueno Arianto renovación ¡oh! ¿qué cojones ha frenado? me ha roto el alerón madre mía ahora para este lado giro bien pero para este lado o sea, para este lado giro bien pero para el otro lado giro un poco mal dios, como suena a tractor este coche DRS vamos, el DRS el aficionado lo quiere el aficionado lo quiere el aficionado lo tiene adelantamiento espectacular de Arianto y otra vez DRS vamos ahí nos vamos a separar vamos ahí que nos separamos increíble y ha roto el alerón joder la vida te da limones tú te haces limonada pero si la vida te da piedras tú rompes el alerón a ver si giro con cuidado bueno, se puede conseguir Gutiérrez veis bueno, bueno que voy a hacer vueltas rápidas y todo con el alerón reventado corta respes no giro para ese lado me cago en su puta madre el puto ericsson que ha frenado en esta curva pero encima llevo madre mía llevo los duros o sea que para la entrada en boxes todavía me falta un montón de vueltas nada, es que no puedo girar nos la podemos jugar no, en la vuelta 7 imposible nos la podemos jugar y podemos seleccionar ruedas medias a ver, porque me he querido poner a hacer esto ruedas suaves no hijoputa me está cogiendo el micrófono y hace lo que quiere bueno, aquí vemos a Hulkenberg contra Gorojan ruedas 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 tenemos que entrar en un cero le habíamos dicho que vamos a entrar en esta vuelta vamos a poner medias hostia Hamilton detrás de nosotros somos carne de cañón para el Mercedes Y además con el helilón roto Pues ya me dirás tú Lo único que está haciendo Es perder tiempo Mira el rebufo Mira el rebufo Ostras, ostras Ostras Imanus, fíjate ya nada Ya en cuanto te sales de la aspiración Nos metemos en boxes Y tenemos cuidado con el límite de 80 Perfecto Perfecto Vamos a parar justo aquí Aquí Perfecto Vamos a ver la parada El alerón nos le cambian Perfecto Esta vez sí Esta vez nos tenéis que cambiar el alerón Y salimos 7 segundos Una parada un poco larga Pero da igual Lo importante Es tener el coche En perfectas condiciones Ey, va Que se me va Ey, que se me va otra vez Bueno, tenemos a Erickson delante Como se vuelve a frenar en la curva Me le llevo No se vuelve a ser encima salimos bien con la curva un poco de rebufo fácilmente le pasamos bueno, bueno, bueno vale, ahora sí le hemos pasado y segunda zona abrimos distancia de verdad, estaba calladito oyendo lo que es el motor suena como un cortacésped es que parece que oigo hasta el césped exportándose bueno, ahora tenemos pues cuatro, cinco, seis, siete unas siete vueltas por delante y con la anterior ocho y con unos neumáticos que se degradarán tenemos que tener cuidado al final de la carrera de cómo llevamos los neumáticos porque seguramente por la vuelta doce ya las condiciones de este neumático sean una basura y trazar las curvas no sea muy difícil vamos ahí vamos los veinte eso quiere decir que todos los coches que iban detrás de nosotros no han parado como aplaude la gente mira, recuerdo de cuando grabé el gran premio de España al adelantar al adelantar a alguien dando las o sea, pasando por lo que son las gradas sonaba como la gente aplaudía más fuerte incluso ovacionaban y creo que lo grabé con Sainz o sea que todavía lo del piloto de caza pues se notaría más recuerdo de adelantar en primera, segunda, tercera curva en la cuarta curva o así entre la cuarta y la quinta y y oír las ovaciones los públicos bueno, se me estaba derrapando como veis nos estamos acercando a Gutiérrez con nuestro cortacésped por el simple hecho de que él lleva neumáticos duros y nosotros medios no es que nuestro coche corra más ni nada es porque a nosotros llevan unos neumáticos que nos facilitan lo que es la velocidad pues nos estamos acercando a él a ver cuánta gasolina tengo espérate la curva que no voy a mirar vale cortacésped acelerando y tenemos dos vueltas treinta y siete más o menos o sea unas dos vueltas de gasolina además bueno, bueno aquí sale Hülkenberg supongo que será y vamos a ver pelea vamos a ver pelea o quizás no porque también el Force India llevará neumáticos nuevos bueno, lo que yo sé es que a Gutiérrez le vamos a pasar no es lo que sé es lo que quiero quiero creer en esa curva me he abierto porque no quería que me pasara como me pasase como antes con Ericsson de quedarme junto a él y comérmele entonces he preferido hacer una curva un poco más abierta bueno, 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 bueno aceleramos una mejor sal mira, mira fíjate no me ha hecho falta casi ni el DRS hacemos cuenta de Gutiérrez y vemos aquí delante un pelotón un pelotonazo cojonudo compañero en boxes pues Badline entra en boxes nos colocamos los 16 17 16 y tenemos aquí un trenecito el rico rico bueno, bueno Fernando Alonso Fernando Alonso y su McLaren Honda bueno, Arianto pasando al McLaren Honda esa curva me la he hecho un poco a la torera pero bueno no pasa nada bandera amarilla no se puede adelantar bandera verde el puerto Césped ya se puede adelantar bandera amarilla otra vez seguramente un coche haya roto alguna pieza bandera amarilla aquí hay un coche muy lento un Williams el Williams de Massa ¿qué le ha pasado a Williams de Massa? bueno, sigue poniendo bandera amarilla el coche está en movimiento es normal pero nos hemos alejado un poco del grupito este donde vemos a Hulkenberg Groyan y no sé si es un torroso y vamos los decimocuartos increíble efectivamente es un torroso bueno ahora en esta recta tienen DRS así que se nos irán todos pero en las curvas confío en acercarnos bueno los tres en paralelo los tres en paralelo el torroso queda detrás y Hulkenberg va a ganarle la partida a Groyan ahora Groyan está por dentro parece que no yo estoy de comentarista aquí atrás parece que Groyan queda por delante de Hulkenberg y nosotros nos hemos quedado aquí detrás de Kibiat neumáticos blandos neumáticos duros y de maza no ha sabido que se haya retirado así que no habrá sido muy grave mierda ha sido nuestra culpa pero no por ello lo voy a dejar pasar vamos los últimos terceros increíbles DRS aquí delante se trasca la mageria se masca la tragedia otra vez DRS increíble vamos que vamos a por Groyan al fin y al cabo es un hash 2016 oh dios que rápido voy perdón ha sido sin querer le voy a acceder la posición a Hulkenberg hijos de puta mira que me la han jugado yo que me cedo la posición y me hace eso eso es de no tener corazón vale he ido fuerte tal no se que pero que te voy a acceder la posición y me tiras fuera del circuito hay que ser cerdo bueno pero que hace el Groyan voy otra vez para atrás voy otra vez para atrás pero que pasa aquí porque vuelvo a estar en bueno bueno mira le da nada por culo no voy a acceder la posición directamente a la vale se le he cedido y se la quitó por ser buena gente la que hemos liado nada ya nada ya me quedo yo la posición que traen por culo posición 11 y solo faltan dos vueltas para el final si quedo en el décimo lo flipáis ahora en la recta miraré como están los neumáticos pero yo creo que están bien 57 45 41 y 36 bueno el 57 es un poco grave pero no pasa nada force india nos mete un hachazo como corre hulkenberg y con derra ese ya ni te cuento lo de pilla a carlos sainz ya está difícil tenemos una lucha aquí con hulkenberg vamos sal corre corre cochecillo me cierra la puerta increíble charlie whiting por favor toma medidas ganador rico rosberg y depende de cómo haga yo esta curva quedaré bien o quedaré mal bueno ya voy a quedar bien de todas maneras le damos el DRS el menor en la última recta contra force india y está lejos pero me voy a tirar me voy a tirar vamos que me tiro a tomar lo me he pasado vamos bandera cuadros yuhuu el 11 ¿no? correcto bueno chavales siempre la de Mercedes vamos a los pilotos del podio de hoy tras una carrera excelente han estado increíbles hoy como muchos otros días y es una victoria muy merecida Mercedes se encumbra hoy a lo más alto vale perfecto echemos un vistazo a la clasificación de pilotos Nico Rosberg se apodera del primer puesto en el mundial de pilotos tras su excelente resultado dime David ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? para mí el piloto del día es Río Arianto ha rendido al máximo de principio a fin firmando una actuación brillante ha sido una auténtica maravilla con esto termina la carrera de hoy y David y yo nos despedimos ya hasta la próxima cita bueno chavales pues hasta aquí la carrera de Malasia como veis hemos quedado de los 11 nada mal para tener un menor para habernos salido de la pista en la primera curva ha sido ha sido genial y bueno pues esto hasta aquí siento el momento ese de acceder la posición y he tenido que hacer un rewin 23 hasta 5 rewin no se cuantos he hecho lamento ese fallo he querido ser bueno al final he tenido que hacer ahí cuchillo y todo y eso es ay que bien bueno pues eso os espero que os haya gustado del vídeo intentaré grabar los vídeos pertenecientes a la carrera y no he hecho porra ahora que me doy cuenta bueno la porra no sé voy a decir Betel Betel Ricardo Botas y Alonso queda el fuera de carrera y Sainz queda el octavo y nada más que decir pues eso hasta aquí la carrera y nos vemos en otro vídeo yep